A la hora de imprimir nuestra hoja de cálculo tenemos diversas posibilidades de configuración de la impresión. Tenemos aquí en el backstage, en la pestaña archivo, donde estamos a punto de imprimir nuestro documento tenemos alguna información que nos es muy útil. Por ejemplo, en este caso concreto tenemos una hoja que ya tiene un tamaño considerable y vemos que aquí nos dice que a la hora de imprimir lo va a hacer en seis páginas. Bien, esas seis páginas son todo lo que va a imprimir que son las hojas activas, la hoja activa, la hoja que yo tengo seleccionada. Yo podría indicarle, quizás si tuviera diversas hojas en mi libro de Excel que imprimiera todas ellas. No sé si este el caso, pero podríamos seleccionar imprimir todo el libro de Excel, que serán todas las hojas. O imprimir sencillamente la selección, es decir, el rango que yo tenía seleccionado en el momento que me vine a esta página de aquí. Esto no es lo habitual. Lo habitual es creer lo que tiene por defecto, que es imprimir en nuestra hoja activa, pero en este caso tenemos diferentes posibilidades de configuración. Podemos imprimir a una cara o a más siempre que sea posible para la impresora que tengamos seleccionada. En ese momento tenemos seleccionada una impresora que tiene la posibilidad de la doble cara y por eso nos la oferta. Habría ocasiones en que no podría ser así porque no tiene esa posibilidad. Lo mismo que el tamaño de papel. Si nosotros tenemos una impresora que es capaz de imprimir en papel A4 o A3, pues lógicamente podrá hacerlo o no hacerlo. Una cuestión muy interesante que tenemos aquí en este panel de opciones de configuración que podemos muy rápidamente acceder en el momento justo antes de imprimir es, por ejemplo, la orientación del papel. La orientación del papel puede ser orientación vertical o orientación horizontal, es decir, que nos ponga el papel en el tamaño apaisado. En este caso, en hoja de cálculo es mucho más habitual que, por ejemplo, en otros programas con el tipo procesador de texto, etc., el utilizar las tablas en formato horizontal, en orientación horizontal de lo que es el papel. En este caso, por ejemplo, vemos que en este caso puede resultar más elegante dependiendo de la configuración de nuestra hoja. En este caso gastaríamos más papel porque tendríamos ocho hojas en lugar de seis como teníamos en la orientación vértica. Pero bueno, después podemos ajustar también diversos parámetros. Bueno, finalmente, la última opción que tenemos es de cómo queremos que nos imprima estas seis páginas, estas seis hojas de papel impreso que voy a tener yo al imprimir mi hoja de Excel con respecto a las diferentes copias que yo quiera hacer. Por ejemplo, si voy a imprimir cuatro copias de esta hoja de cálculo que ocupa cada copia, ocupa seis folios, pues lógicamente van a salir 24 hojas de papel. Pero esas 24 hojas de papel, ¿qué van a salir? ¿Van a salir primero la 1, 2, 3, 4 y 5, 6 de la primera copia, 1, 2, 3, 4 y 5, 6 de la segunda copia, tercera y cuarta? ¿O van a salir primero cuatro veces la primera hoja, cuatro veces la segunda? Bueno, pues eso es lo que podemos nosotros controlar aquí. Por defecto, él sacará la hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6 de nuestra hoja de cálculo, una copia, después otra copia y otra copia ya que ya está, digamos, listo para grapar. Pero bueno, si yo quiero obtener seis montoncitos de las seis páginas diferentes, pues entonces lo que tengo es que seleccionar la opción de sin intercalar. En resumidas cuentas, es una opción que nosotros tenemos accesible muy rápidamente y que tenemos que definirle justo antes de mandar a imprimir la hoja de cálculo.